¡Seguimos en el doce! ¡Hasta llegando al dejo de él! ¡Seguimos en el doce! ¡Seguimos en el doce! ¡Seguimos en el doce! ¿Había una mejor aperturita para el día viernes? No, era esta la que teníamos que compartir con ustedes. Ese es el espíritu de este viernes. Esa sonrisa que tenían ahí estos tres hermanos, mira. Son de Arroyito. De Arroyito, se llaman Xiomara, Jeremías e Ignacio Brondelo, de Arroyito Córdoba, de la curva Arroyito Córdoba. Y mandan nuestro video de la aperturita porque dicen que nos ven todos los días. Bueno, están todos invitados a participar, como siempre les decimos. Pequeños y pequeñas y también adultos. Dios, quiero esa sonrisa para guardarla y tenerla todo el fin de semana. Son hermosos los tres. Y atentos al peinado de los chicos, ¿no? Que tienen la tradicional cubana. Y tienen hoyuelitos. Para mí, la gente que tiene hoyuelitos es más tierna, ¿o no? Sí, tal cual. Son preciosos. Bueno, ¿qué cuentan Flor Noló? ¿Cómo están? Disfrutando de este viernes con todo lo que dejó la selección argentina de ayer, con lo que dejó Lionel Messi, con los saludos en todo el mundo y sobre todo el Barcelona. ¿Lloraron? ¿Quién lloró? Ay, sí, yo me emocioné un poco. Sí. ¿Ves cuando lo escuché a Messi emocionado? Sí, obvio. Cuando habló de su familia. Cuando habló de la familia, por todo lo que habían pasado. En ese momento. Sí, coincido. Porque me puse en el cuero. Y en el himno. En el himno me gustó. También. En la última parte. Sí. Cuando todo el estadio empezó a cantar. Si te aflojan las medias cuando estás en una cancha y pasa eso, y sobre todo si estás en otro lado. Sí. Sí, coincido. No, no, pero cuando nombró a la madre de los hermanos, para mí la era Ankara de Messi, viste que ahora le dicen Ankara, que no tiene derrotas todavía, es la mejor que estamos viendo. Me gusta mucho. El tipo ganó la Copa América y se despertó. Sí, aparte hizo tres bolas. Está feliz, o sea, pero está feliz, o sea, se lo nota en la cancha, feliz de la vida, con la copa, con todo. Además, mirá, mirá. Ah, nos estamos mostrando ahí. Sí, la estaban ustedes en cámara, pero se veía justo un gesto de Messi. Sí. Llorando. Lagrimiando. Igual, el más capo con el tema de la actitud es Papu Gómez. ¿Por qué? Porque sí tiene toda la actitud, baila, viste. Es más, la gente gritaba, baila, Papu. A bailar, Papu, se pone bailar todo. Mientras aparece el hashtag acá, que aparece todo siempre, mira, un, dos, tres. Uno, dos, tres. Acá. Tenemos una maquia media con dinero, así un poco. Claro, sí, es que hasta que agarra, envió en la varita mágica. Bueno, seguimos en el 12. En el 12 es el hashtag que tenés que usar para comunicarte con nosotros a través de WhatsApp. El número es refácil, 351-266-12. Y también en Facebook hay un video muy lindo que estuvimos charlando un poco acá sobre los profesores, la maestra, sobre el maestro que te marcó. Porque mañana es el día, ¿o no? Mañana es el día, entonces nosotros nos adelantamos, abrimos espacio para que ustedes nos cuenten anécdotas. ¿Quién fue esa maestra, ese maestro que te acordás? Ay, me vino un estornudo. Ay, perdón, ahí está. Ahí está, perdón. ¿Estás bien? No, es el mes de septiembre, que me agarra con todo. Ah, perdón, alérgicos. O también, si querés saludar a ese maestro y esa maestra, ¿por qué no usar? Seguimos como una forma de reencuentro. Ay, qué lindo eso, sobre todo en un contexto en donde la verdad han pasado tantas cosas con las EENIOS, con los docentes, que se merecen nuestro cariño y nuestro reconocimiento después del tremendo esfuerzo que han hecho durante todo este tiempo. Bueno, este año justo cae sábado, pero estoy confundido. Solo los primarios no tienen clase los 11 de septiembre, los años normales. Claro, sí, tienen... Los secundarios sí tienen actividad, ¿o no? Porque se festeja el Día del Profe. Claro, tiene otro día. Claro, es otro día. Bien, bien. Igual que en el ámbito universitario. Bueno, hoy, para. Preparen los pañuelos. Para. No. Yo hoy necesito que ustedes me ayuden en algo. ¿Por qué? Necesito que sean cómplices. Lo que yo les voy a contar ahora, no lo tienen que decir. Y si la conocen, no les avisen. ¿Eh? Eso. Porque yo les voy a preparar una sorpresa. Clave, los que entiendan quién es la protagonista de esta historia... No la van a llamar, ¿eh? No le van a mandar un mensaje. No, porque tenemos todo preparado. A ver, les vamos a mostrar dos fotos. Les vamos a mostrar dos imágenes. Que tienen exactamente 41 años de diferencia. Entre esta promo, 1980, y esta foto que se tomó 41 años después, hace tan solo algunas semanas. La gente es la misma. 41 años después. La gente es exactamente la misma. ¿Cómo se llega de esta foto a esta foto? Por la pandemia. Hubo un momento, en mayo del 2020, donde alguien dice, ¿por qué no nos volvemos a juntar y armamos un grupo de WhatsApp? Ya que estamos en este contexto en donde necesitamos de nuestros afectos y armamos un grupo de WhatsApp. Y así se reconectaron, ¿eh? Retomaron el contacto. Y alguien dice, yo tengo el número de la seño. Y si buscamos a la seño de séptimo, esa que fue tan especial para nosotros, y la encontraron. Y la sumaron al grupo de WhatsApp. ¿Y sabés qué hace la seño cada vez que se levanta todos los días en el grupo de WhatsApp? Está activa. Participa. Hola, buen día, mis chiquitos. Ella arranca los días. Y les dice a sus chiquitos, que ahora están así. Pero claro, a sus chiquitos les decía sí cuando estaban así. ¿Y sabés por qué están vestidos de esa manera? Porque el día que se juntaron para sacar la foto, ella les había preparado pecheras blancas para que se vuelvan a sentir sus blancas palomitas. Bueno, la cuestión es que esta docente no está enterada de lo que vamos a compartir ahora acá en Seguimos, en el 12. Le vamos a ir a romper la siesta a la docente, a la escuela donde ella dio clases, para poder homenajearla como se merece. Freddy, todo tuyo. El 21 comienza la primavera, ¿ves? Aparte es el cumpleaños de la Manuela, mi hija. El 27 es el día de la conciencia mental, ¿ves? Acá está. Día 11, Día del Maestro. Educar a un niño no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacerle de él a alguien que no existía. Qué hermosa frase, ¿cómo les va? Franco, vení. Vení, vení. Franco, ¿a qué grado vas? Segundo. Escúchame, Franco, ¿y dónde están las maestras? En la sala de maestros. ¿Cómo pasa? ¿Yo para allá? Permiso. Gracias, Franco, es hermosa tu escuela. Vamos a entrar a ver, permiso, sala de maestros, permiso, señores, ¿cómo les va? Hola, 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 hola. Feliz día, para mañana, ¿están preparadas? Preparadas, acá estamos, mira. Hemos convocado a las señas. Sí, una reunión así como multigeneracional. Así es, todos docentes conmemorando nuestro día, nos hemos juntado para festejar. Aunque sea a la distancia, un poquito distanciada, allá tenemos otro poquito, claro, sí, tenemos otros docentes en el aula. Y aprovechan que no hay nadie a esta hora porque estamos entre turnos. Maestra, ¿vos? Señorita Norma, maestra jubilada, vicedirectora, me jubile en este colegio, así que... Sí, ya hace 20 años. ¿Tu nombre? Sí, Inés, la maestra de inglés de la escuela. Muy bien. A ver, ¿te acercás, señor? Vení, 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 vení. ¿Vos? Yo soy Lorena, seño de tercer grado. ¿En la actualidad, obviamente? En la actualidad, sí, sí. ¿La de música, por ejemplo, acá? La de música. La de música, siempre son ustedes, son las aletas. ¿Ustedes son las que ponen cuando se juntan, cuando se podía juntarse, son las que ponen música? Mandamos con el musiquero. Nos dicen, ¿trajo el musiquero? Sí. Sí, musiquero ahora y celular, porque ahora con Bluetooth. Antes cargábamos con los cassettes, con los CD, ¿viste? Quiero volver a hacer la primaria con vos. ¿Vos, maestra? Yo soy María del Carmen, fui maestra aquí nueve años, fui maestra de la directora, en primer y tercer grado. Para, 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 datazo me tiraste. ¿Vos fuiste maestra de ella, que es actualmente la directora? Sí, que actualmente es la directora. He sido su maestra de primer grado y medio año de tercero, cuando me trasladé a otra escuela. Entonces, de todas las señas que están acá, quizás son las que más tiempo ha pasado en la escuela. Y no sé, yo estuve nueve años. Vine trasladada del interior. ¿De dónde? De La Paquita, yo soy de La Paquita, acá en la provincia de Córdoba. Hice mis cinco primeros años en mi escuela primaria, como maestra, y me trasladé a Córdoba y me toco a esta escuela. Bueno, ¿y te viniste hoy a la reunión de maestras para echarle un rato? No me vine, me invitaron. ¿Te invitaron? Ese es el mayor honor. Y vos me invitas a mí a recorrer la escuela, perdón, que se la saque un ratito, ¿puede ser? Sí, este, mirá, y tengo algo especial. ¿Qué? Cuéntame. La promo de 1980, que terminó conmigo como maestra, está a full con el tema de la escuela. Esta foto nos sacamos hace pocos días, acá al frente, nos hicimos los guardapolvos y todo. ¿Me hizo guardapolvos? No, no, me muero. Mary, acompáñenme, trae la foto, trae la foto. Así que, permiso, señor, me la saco. Uy, a qué elegante que estás. Mirá, la reina, la dire. Ellos sueñan con volver a la escuela a correr y patinar en esta calería. ¿Eran travesos? No, divinos. Cuando nosotros estábamos, todo esto no existía. Daba esto directamente al patio. Ajá. No estaba, estaba. Esta parte no. No. Franco, vení, vení, vení. Déjalo, vení, Franco, vení, acompáñame. Porque él me pidió que se podía salir. Vení, Franco, dame la mano a mí. Dame la mano y acompáñame. Era todo este costado derecho. Ajá. La parte izquierda no, solamente empezaba aquí, este, el jardín de infantes. Y, bueno, esta, si vos, cuando la pueda tomar el camarógrafo, era el aula de séptimo grado. Ajá. En ese momento séptimo grado. ¿Y acá, por ejemplo? Y acá, sí, era todo igual, sin las rejas. Esta aula, actualmente, en algún momento fue aula tuya. Sí. Porque yo, cuando llegué, fui maestra de áreas de quinto, sexto y séptimo grado. Ajá. Este, yo era maestra de matemáticas y ciencias naturales. Ah, de las que me costaban a mí. Sí. Por eso terminé periodistas. Sí, claro. Y, bueno. Franco, ¿dónde es el patio? Allá. Vamos al patio. A ver, vamos al patio, Franco. Bueno, tampoco era cerrada la galería. Este era el patio, con ese, con ese, qué emoción. Con ese... ¿Te gusta estar en el patio? Me gusta estar en la escuela. Ahí suena el timbre. Para, para, para. ¿Suena el timbre? Esto, ¿qué eran? A ver, esta promo del 80, tus alumnos. De séptimo grado. Esta foto es medianamente actual. Hace, de hace... Vamos a hacer que suene el timbre de nuevo. Imaginémonos cómo salían los chicos en esa época, cuando vos hacías tocar el timbre. Que suene el timbre de nuevo, por favor, a ver si suena el timbre de nuevo. Bueno, la, el timbre lo hacía sonar la directora. Yo era la maestra solamente. Este, los chicos, bueno, salían con, con todo en el... A ver, ¿de dónde? ¿De dónde salían? A ver, vení. Vení, vení. ¿Salían de allá? Allá. ¡Salían, chicos! ¡Salían! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Señor! 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 Ahí están los promos 80, séptimo grado. Se juntan de nuevo con la señora María del Carmen. Hace poquito se vieron, pero esta sorpresa no se la imaginaba. Es que los chicos salgan. Los chicos ya tienen todo entre 52 y 53 promos 80. Y ahí están con su maestra. Ustedes disculpen, pero esto es bulla de escuela acá. Cualquier cosa que diga sobra, porque es un recreo de niños que se juntan con su maestra. No sabía nada María del Carmen. Uno de los cómplices ha sido toda su familia también. El marido está por ahí, que me dice, no sabe nada. Ella venía para una reunión con las maestras actuales del cole. Y miren lo que es este momento. Bueno María del Carmen, ahí están los niños. ¿Se portan bien? ¿Cómo era la señora María del Carmen? Dulce, amorosa, como es ahora. Me imagino que en esa época, séptimo grado, era una griña gigante. Claro, hermosa siempre. La mejor. La mejor, la mejor, la mejor, única. ¿Cuándo se empezaron a reunir ustedes como alumnos? O sea, se fueron contactando por las redes sociales. ¿Cuándo se reencontraron? Más o menos en mayo, mayo del 2020, gracias a la pandemia. Empezamos, formamos un grupo de WhatsApp. Y bueno, fuimos conectando, uno conocía a otro y fuimos agregando al grupo. Y la señora Gabriela Serenari contactó a la señora y la incorporamos al grupo. Y es parte del grupo. ¿Y cómo es la señora? Yo no me imagino tener la misa. ¿Cómo? Corio hace la señora. ¿Hace corio? Corio. Baila, canta, la mamá. ¿Es que nos escribe poemas? Sí, nos escribe poemas. Escribe poemas. ¿Y estos adelantales tan lindos que tienen? ¿Lo hiciste vos? Nosotras dos. Nos montamos un día para sorprender al resto del grupo. Yo quiero decir algo. Sí. La señora en el grupo todos los días nos saluda con un... Buenos días, chiquitos. Buenos días, chiquitos. Pará, pará, pará. Yo quiero... Pará. No te me la vida lloré vos, porque lloro yo también y no podemos hacer una nota. Escucha, vamos a hacer una cosa. Entramos al aula, no vamos a entrar porque somos un montón. Pero quiero que los saluden y ustedes saluden como si fueran niños de séptimo grado. Así que saludarlos. A ver, fórmense acá. Decirlo por favor. Acá. 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 Eso, quiero que los formen, que los formen. Cada uno a su tiempo, cada uno como pueda. Algunos han venido con nietos, con hijos. Qué cosa hermosa, por Dios, lo que estamos viviendo en Seguimos. Che, pero, señor, ponelos en orden, que se formen rato. Bueno, traten de hacer las filas cortas para que los puedan abarcar a todos. Tengo varios colegas acá. Ah, sí, hay muchos que han sido docentes. Para, que ni siquiera te los voy a nombrar por el nombre. ¿Pinino? Cuando vean los alumnos. Fanny, Mariana, Adriana, no hay más. Y la chica que trabaja acá, que no está. Lo que estás nombrando, ¿son docentes hoy? Son docentes hoy. A ver, vamos a hacerla más fácil. A ver, levanten la mano, alumnos. ¿Quiénes han seguido la docencia después de pasar por María de Carmen? A ver, levántenla. Muy bien. Ha sembrado, ha dejado una semilla. Ojalá, ojalá haya sido una semilla para que realmente... Yo los veo, por lo menos a los que estoy al tanto de su actividad, que son muy buenas semillas. Muy bien. Se limpian las orejas, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? A ver. Este no es un trabajo para cualquiera. Siempre, siendo directora, yo le decía a mis maestros. Aquellos que no se sientan capaces de ser maestros, voy a decir una expresión un poco antigua. Venda vallenita en el centro. Porque nosotros no trabajamos con cualquier material. Trabajamos con niños, que son lo máximo que puede haber en la naturaleza y nosotros marcamos vidas. Me imagino la cantidad de promos que han pasado por dos y deben estar diciendo, ¿cómo no? 35 años de servicio. Yo creo que si ponemos un grado cada uno, un grado a otro, llegamos al software norte. Escucha, ¿qué te va a decir? Sí. Yo sé por experiencia, porque la tuve de directora. Después que fui mi maestra, pasaron los años y la tuve de directora. Excelente. Una conducción, pero muy buena. Muy buena. Me encanta el reconocimiento. Muchos promociones y grupos se juntan. No todos logran este milagro de encontrarse con la seño. Y que la seña les diga, buenos días chicos y todos se saludan. ¿Podemos hacer el saludo como era en ese momento? No, era chiquito. Buenos días chicos. ¡Buenos días, chiquitos! ¡Buenos días, chiquitos! Bueno, a ver, los que tengan regalos del Día del Maestro son de todos. Vayan acercándose. Hay un... Pasen, pasen, alumnos. Pueden pasar, pueden pasar. Entonces, ahí está, Día del Maestro. Parece que va a haber que buscar asistentes para que le ayuden a tener las flores. Este le mandamos de Canal 12. Nosotros, toda la gente que hacemos, seguimos. Y todo lo que la estamos viendo es un homenaje, también un ramo para todas las señas. Un millón de gracias a Canal 12, a la producción. Este, nunca imaginé algo semejante. Este, es un honor. Y bueno, me he dedicado mucho a la docencia. Después de jubilada, seguí haciéndolo con chicos en forma particular. Y bueno, para mí, la docencia es todo. Soy muy exigente con los maestros, por eso, este, yo siempre aliento a que sigan la carrera, pero la carrera de verdad. Cuando uno está dispuesto a dedicar todo el tiempo a ese niño, que mañana va a ser otro adulto como ellos. Son hermosos adultos todos, ¿eh? Bueno, siguen con los regalos, me hace falta asistente. Ahí está, ah, está la firma de todos, los regalos. Este regalo es agradecerle muchísimo a ella, porque es cierto, nos encontramos en un tiempo de pandemia donde todo es tristeza, todo era dolor, encierro. Y esto fue una vitamina para la vida de cada uno de nosotros. Y cada día que ella dice buenos días, mis chiquitos, es una caricia al alma que nos hace y creo que nos alegra. Cada uno de nosotros tenemos sus preocupaciones, pero su buen día, chiquito, nos llenan, nos llenan. ¿Tenés muchos grupos de WhatsApp en tu salud? No. No. Bueno, te tengo una noticia para darte. Llenan, les cuento todos, ¿eh? La Promo 80 no va a ser la única. Están llegando decenas de mensajes de exalumnos tuyos que quieren armar los bravos de nuevo. Así que andá preparándose, Celu. Feliz día, corazón. Feliz día. Yo le voy a usar el celu, Celu. Se va a ir muy bien con el celu. Feliz día para vos y para todos los maestros. Mil gracias. Te dejo con tus alumnos en el recreo. Ahí está la seña María de Carmen con la Promo 80 de esta escuela tan querida de Barrio General Belgrano, en el norte de la ciudad. Y es recreo, chicos. Es fiesta. Maravilloso. Yo te digo que casi que no puedo seguir, así que esto es tuyo, Fede. Yo solo les voy a decir algo. Qué maravillosa escena. ¿Sabes qué le deseo a todos? Que alguna vez les toque un asenio como ella. Como María del Carmen. Con que alguna vez les toque así un poquito el alma a alguien como ella, ya está. Un ejemplo María del Carmen a través del cual hemos querido homenajear a decenas de miles de docentes que tenemos en Córdoba y que como ella también aman su vocación y la siguen ejerciendo incluso ya retirados o retiradas. Los mensajes que estamos recibiendo son maravillosos. Estamos todos súper emocionados. Ni les cuento, Flor. Con Flor recién nos mirábamos y nos dábamos las dos juntas. Manuel también. Porque creo que hay algo ahí de, me parece, de parte de la maternidad que hacen muchas veces de maternar y de paternar, de completar eso que los papás hacemos. Nosotros, es como ella dijo, le estamos dando lo más importante que tenemos en la vida. Y ellos toman eso y cuando son docentes como María del Carmen, los moldean de la mejor manera. Así que imaginen si no merecen todo nuestro reconocimiento y nuestro amor. O no, Flor y no. No sé si alguna vez, ustedes se acuerdan, pero seguramente alguna vez en la primaria te confundiste y dijiste, mamá, tu seño. Y eso me parece súper poderoso. Sí, 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 sí. Porque, claro, tiene una imagen muy fuerte la seño en el aula, las cosas que te enseña. Porque no solo te enseña matemática o lengua o lo que sea, sino que también te va educando en un montón de cosas. Y entonces por ahí cuando sos chiquito se te va transformando, ¿no? Y se mezclan los tantos. Disfrutando de los abrazos que está recibiendo María del Carmen por parte de los chiquitos de la promo 1980. No vamos a la pausa. De los chiquitos ya grandes. Feliz día mañana a todos. Nuestro homenaje de parte de todo el equipo que hacemos seguimos. Gracias, señores, a todos. Ya seguimos. Bueno, todavía nos estamos acomodando un poquito el maquillaje. Nos estamos recuperando de la nota que hicimos recién. Está bien, está bien. Sí, estamos muy bien. Y la verdad es que se disfruta. Yo siempre les explico a mis niños que uno puede llorar de tristeza o de alegría. A veces se mezclan, pero la verdad es que es lindo compartir las emociones y sacarlas cuando uno las tiene. Hay que disfrutar de llorar también. Son diferentes emojis. Son diferentes emojis. ¿Ves? Que son muchos, son diferentes. Son diferentes emojis. Y vamos a hablar de algo que está relacionado con lo que vimos recién. Saben ustedes que UNICEF trabaja desde hace muchísimo tiempo para ayudar precisamente a los niños, niñas y adolescentes del mundo, pero también en la Argentina. Y es increíble que un sol para los chicos esté cumpliendo 30 años de trabajar para que en cada día del niño podamos ayudar a juntar sobre todo dinero y donaciones para que esos proyectos se puedan seguir llevando adelante. Es el único teletón que lleva 30 años de manera interrumpida. Y la verdad es que es increíble cómo ustedes se suman. Y vamos a hablar sobre eso y les vamos a contar cómo se pueden seguir sumando para apoyar a UNICEF y sobre todo para apoyar a esta idea de un sol para los chicos. Y esta campaña, que ya es un clásico, tiene una histórica colaboradora que es la destacada modelo deportista. De deportes extremos. De no cualquier deporte. Virginia Lizalde, que siempre acompaña, apoya, participa de un sol para los chicos. Y aprovechamos entonces para conversar con ella. Virginia, gracias por este diálogo. ¿Cómo te va? Chicos, miren, acá con la camiseta de UNICEF puesta. Y puesta hace mucho ya, porque hace mucho que participas. Sí, la verdad que es un placer poder colaborar y es muy bueno. Me tocó varias veces viajar al interior, a las provincias y ver la obra que hacen. Es maravilloso y súper emocionante. Y recién vos estabas hablando de las lágrimas de emoción. Y yo justo mañana voy a presentar un video de Sasha, que es una chiquita de Sevilla. Cada vez que lo mido, me cae una gris. Que es tan impresionante. Aparte que es un ejemplo para todos, ¿no? Porque es una chica que te perdió una pierna ahí, una pierna, con una bomba. Y te habla con una carita de... Nada, es como que la ves y parece que estuviera feliz. Y en realidad, ella dice que sale al colegio y no sabe si va a poder vivir a la casa. Porque por ahí a la vuelta, flota una bomba y se muere. Y que también un montón de amigas y amigos y los padres. Y no están acostumbradas a vivir en medio de la guerra. Y ya la me gustó. Y la me gustó. Ay, vamos a ver si podemos mejorar un poquito la comunicación. Te estamos escuchando mal, Virginia. Te estamos viendo, sí, pero te estamos escuchando un poquito entrecortado. Vamos a ver si podemos mejorar la comunicación. Porque la verdad es muy importante poder contarles a ustedes cuál es la misión de UNICEF. ¿Y qué hace UNICEF cada vez que se llevan adelante estas campañas? Porque los programas que tiene y los proyectos que tiene son fundamentales para las niñas. Es más, UNICEF es el que nos alerta muchas veces cuando nos dicen la Argentina estamos por encima de la mitad de los niños por debajo de la línea de pobreza. Es decir, que esos números son los que UNICEF nos muestra para decirnos hay que trabajar con la niñez porque parece un lugar común. Pero la niñez es el futuro en serio. La educación que les demos, la alimentación que les demos, la posibilidad de tener opciones que les podamos mostrar a los niños es lo que va a determinar el futuro que van a tener. El tipo de trabajos que van a conseguir, la remuneración que van a tener y las elecciones que van a poder hacer en su vida. Virginia, a ver si se mejoró la comunicación. Contanos, ¿qué tienen preparada para esta edición de Un Sol para los Chicos? ¿Me escuchan mejor ahora? Sí, mucho mejor. Ahora sí. Para no hablar así seguido y que después no escuchen nada. No, perfecto. Bueno, se va a hacer en obras y después de muchos años va a estar de vuelta la subida de los autos donde van a poder estar ahí con famosos y eso que no se hacía desde cuando se hacían obras. ¿Se acuerdan que la gente iba a hacer colas muchas horas para poder llevar su donación, hablar con los famosos? Va a ser un poco más corto, obviamente, y está con mucho protocolo, pero la verdad que con mucha emoción, porque como dijeron recién, es el único Teletón que sigue activo 30 años seguidos y más con este punto solidario que UNICEF es maravilloso, todas las acciones que hacen, no solo en nuestro país, sino a nivel global. Y obviamente con el momento difícil que estamos viviendo en nuestro país es súper importante lo que está haciendo. Es importante contarle a la gente que pueden colaborar siempre, que esta es una fecha puntual muy importante en la que se busca un objetivo, pero que en realidad durante todo el año podemos sumarnos a los proyectos y de distintas maneras, ¿no es cierto? Claro, y siempre donando a través de las tarjetas. Bueno, ahora yo creo que ya está habilitado el 0810 para llamar y donar, pero también a través de la tarjeta de crédito. Y la verdad es que, bueno, las veces que yo he viajado, la gente me preguntaba, ¿pero qué es lo que hace UNICEF? Y hace tanto que uno no se puede imaginar. Porque, bueno, ahí la imagen que estamos viendo ahora es en Jujuy. Este chico vivió toda su vida en hogares. ¿Y qué pasa? Hasta los 18 años pueden vivir en un hogar. A partir de los 18 años ya no pueden vivir más ahí. Quedan nada. Yo le pregunté que fue súper fuerte porque le dije, y si no hubiera sido por UNICEF, vos terminabas y salías de este hogar, ¿y qué ibas a hacer? ¿Cómo veías tu vida? Y dice, ir robando para poder subsistir. Y entonces decís, wow, que es una realidad. Qué importante. No tienen dónde ir a comer, no tienen un trabajo, no tienen nada. Y UNICEF lo que hace ahí justamente es ensambla a las empresas con estos centros donde UNICEF actúa. Y los chicos ya empiezan, desde antes de irse del hogar, empiezan a trabajar ahí. Entonces él ya sabía que con su primer sueldo y lo que estaba ahorrando, se iba a poder alquilar un departamento, comprar una cama. Y estaba feliz. Se le llenaban los ojos de lágrimas porque decía, si no hubiera sido por UNICEF, yo nunca hubiera podido hacer esto. Entonces son pequeñas cosas que por ahí no se transmiten demasiado porque la gente dice UNICEF y no saben realmente lo buenas que son todas las acciones de UNICEF. Son increíbles todas, todas. Virginia, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, gracias por tu trabajo constante con UNICEF y que disfruten de esta campaña de Un Sol para los Chicos que como mencionábamos es simplemente un llamador para darle más visibilidad a un trabajo que es constante, permanente. Gracias. Es súper importante la colaboración de todos. Como yo siempre digo, a mí muchas veces me encanta estar en el teléfono y lo más increíble es que los que más donan son los que menos tienen. Y te lo dicen con orgullo. Yo tengo la jubilación mínima, pero para mí yo soy feliz donando todos los meses algo para los chicos. Y decís, es como un ejemplo, ¿no? Porque si ellos lo hacen, todo el mundo tendría que poder donar. Es un poquitito y como yo siempre digo, un granito de arena hace un médano. Así que si lo colaboramos un poquito, los niños van a estar muchísimo mejor. Vamos por eso, vamos por eso a cumplir el objetivo de este año y a superarlo. Así que estoy segura de que eso va a ser así. Gracias por sumarte, seguimos. Y bueno, y que se sumen todos los que nos están mirando a Un Sol para los Chicos. Un saludo enorme. Hasta la próxima. Un beso grande y muchas gracias por el espacio. Bueno. Aparte, altos shows se vienen con eso, ¿no? Sí, re lindos, re lindos. De primera. Bueno, a disfrutarlo. Antes de ir a la musiquita que tenemos preparada para hoy, hablando de shows, tenemos un recomendado. Pero recontra práctico el recomendado. Porque Mercado Pago tiene más formas de pagar para todo el mundo. Podés pagar con código QR directamente desde el CELU o con la tarjeta prepaga Mastercard si sos de los que salen con billetera, obvio. De ahora en adelante, abrí gratis tu cuenta Mercado Pago. Mirá. Disculpa. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo le va Pachi Herrera? ¿Cómo estás? Gracias por venir a visitarnos. Gracias por estar en Apeña de Seguimos. Gracias por estar en los viernes musicales que le metemos con todo en Seguimos en el 12. ¿Cómo estás? Hermanos, muchísimas gracias. Contento, estamos de volver a tocar, de andar de nuevo con la musiquita, presentando disco nuevo, así que muy contentos. Bueno, viene con todo, porque ya metiste el fin de semana pasado, ahora viene otra presentación. Viene con todo el disco nuevo. Hicimos nuestra primera presentación en vivo del disco nuevo en el Teatro Ciudad de las Artes, acá en Córdoba. Maravilloso, así que toda la gente de Córdoba, muchísimas gracias por acompañarnos, por hacernos el aguante en este momento tan importante para nosotros de volver a tocar en vivo. Y sigue con toda. Hacemos nuestra primer trastienda en Capital Federal, así que te imaginarás cómo estamos con la ansiedad, esperando el 15 de octubre. Y bueno, con todas las ganas de presentar las canciones nuevas, como esta que tocamos recién, un Tinku. Bueno, y con esto en la trastienda, ¿cómo es? Contame un poquito, ¿es con burbuja? ¿Es con aforo limitado? ¿Cómo es? Sí, sí, es con aforo limitado, y está a la misma disposición de entrada que se hace acá en los teatros de Córdoba. De a dos, de a cuatro, están agrupados. Así que bueno, las entradas ya están a la venta, en tu entrada, en la plataforma. Y lo lindo de esto es que bueno, ya se empezó a mover la gente de Buenos Aires, que nos seguía desde antes de la pandemia, cuando hicimos el Torcuato Tazo, cuando hicimos el CAF. Y la gente de provincia también, ya nos empezó a llamar para ir a Capital, así que estamos re contentos. Vamos ahí con toda la banda completa, con todos los temas nuevos, y los temas de los discos anteriores también. ¿Y para el verano se viene algún festival o algo? Si es que se hacen, calculo que sí. ¿Pero se viene algo de eso o no? Ojalá que sí, sí. Peña algo. Por favor, sí, que se puedan hacer todos los festivales. Nosotros tenemos unas ganas tremendas de nuevo, de volver a mostrar nuestras canciones. La verdad que la última oportunidad que tuvimos fue alucinante. Estamos con muchas ganas de volver a viajar por el país, de recorrer todos los pueblos del interior de Córdoba y de todo el país, ¿no? Pache, ¿cómo será que es tan linda la música que él hace con el charango? Y mira la vaquita de San Antonio que nos viene. Durante toda la nota estuvo acá, mirá. ¿La ves? Pepe, ¿la ves? Mirá. Ahí está. No, ¿cómo que no la ves? ¿La enganchaste? Sí. Ahí está, mirá. Mira qué linda. Ella también vino. ¿Sí? Es la buena señal, hermano. Va a haber festivales y vamos a estar en los festivales. Seguro que sí. Bueno, decime, ¿qué canción le dedicamos a la vaquita? Yo le voy a hacer un pedacito con charango, ya que vino acá, chiquitito. A ver. Mirá, mirá cómo se viene. Mirá cómo se viene. Ahí está. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! Perfecto. Vale, metemos una más, dale. Dale, vamos. Vamos carnavaleando, ¿eh? Dale, ¿qué hacemos? Carnavalito riojano. Salimos con toda la fiesta, todo el mundo. No más, dale. A bailar, hermano. A bailar, a bailar. Muchas gracias, Canal 2, eh. Gracias por invitarnos. Aplausos. 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 ¿Por qué digo. Que digo el factor logístico. Porque esta cuba que vemos acá llena de botellas vacías. Y mover esto implica mover fundamentalmente aire. 99% de aire. Cuando en la otra cuba si el camarógrafo la toma. Que está al 20 por ciento de plástico molido. Y ahí hay 10 de estas ya picadas. Entonces, nuestra premisa fue encontrar soluciones que permitan procesar el plástico lo más cerca posible del punto de consumo. Y también con la idea de un poco desterrar esta idea errónea de que reciclar es separar plástico y acumular, y reciclar es transformar residuo en materia prima. Acumulando plástico no resolvemos el problema. Totalmente. Y acá se va viendo, miren, si acá, Safita, tomamos ahí. ...del trabajo que está haciendo Leo ahora pedaleando, haciéndole esfuerzo, haciendo un esfuerzo absolutamente normal. No es que, el mismo esfuerzo que requeriría el pedaleo en una bicicleta común. Eso es lo que llevó tres años de trabajo, de investigación y desarrollo, porque dentro tiene un molino de alta ingeniería que con un sistema de reducción que hace que un pedaleo de una persona común, de un niño, de una persona mayor, de una persona entrenada, pueda transformar una botella en realizar el primer paso que implica la transformación de un residuo en materia prima. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias Mario, y le vamos a pedir a Leo que nos deje para probarla, y así nos vamos, pedaleando para estar en forma para el fin de semana, y además, reciclar. Qué mejor que esas dos cosas juntas. Excelente. Genial, qué difícil hablar, pedalear a la vez, ir metiendo las botellitas ahí que van reciclándose, claro. Qué buen invento. Bueno, muchas gracias Pauli, y gracias también al emprendedor Mario. Qué buena idea la de Mario, de que, viste que vos estás en un gimnasio, haciendo fuerza, pedaleando en una bicicleta fija, y es una energía que se pierde, solamente para entrar en calor, o para mover las piernas, y muchas veces uno pedaleando va a decir, che, bueno, esto podría ir a un dínamo que carga una batería, que esa batería sea, la que le dé, no sé, la electricidad, el aparato que te pone música en el gimnasio. Ahí le encontraron la vuelta. Sí, obvio. Le encontraron la vuelta, sí. Hay un capítulo de Black Mirror, que vos pedaleas, y que ganabas plata, ganabas créditos. Tenías que juntar créditos, pero el problema es que tenías que pedalear mucho para conseguir los créditos que te permitían hacer distintas cosas en tu vida, pero es durísimo. Es re feo, pero este tiene un buen fin. Este tiene un buen fin, el otro era. Está buenísimo ahí para ejercitarse y reciclar. Bueno, ¿les parece que hagamos un pizarrón de este mundo? Sí, me encanta. Le damos todos sus mensajes, porque les prometimos que hoy vamos a hacer un punto de encuentro entre ustedes y sus maestros y sus maestras, y empieza Sonia, la seña Sonia, no, no, no es seña, pero, o no sé, un recuerdo muy especial a mis seños del Santa Margarita de Cortona, todo mi amor y gratitud para ellas. Ahí está, qué linda foto de perfil que tenés Sonia, muy de casorio, no sé. Bueno, vamos a pasar al siguiente mensaje, porque tenemos muchísimos, los vamos leyendo todos, se los recontra, juramos. Natalia, a través de Facebook, dice, saludos a la seña Patricia Figueroa de la escuela Raúl Víctor Martínez, Quintas de Arguello, promo 94, la quiero mucho, seña. Ay, qué lindo. Bueno, ¿qué opinan del quiero con K, chicas? ¿Les gusta? Sí, es como muy mensaje de texto. Ya viene del TKM. TKM, claro, te quiero mucho. ¿Sabés de dónde vienen todas estas cosas, no? Cuando tenías que ahorrar carácteres en los mensajes de texto. Claro, para economizar. Bueno, Patricia, me hicieron llorar, nosotros también llamamos, hermoso homenaje, feliz día a las señas de mi vida. Ahí está, bueno, ¿qué más? Y muchos emojis como para énfasis en el mensaje de Gabriela. Qué hermoso homenaje, felicitaciones a la producción, feliz día del maestro para todos. Y laica se mete, se mete porque quiere saludar también a sus seños. A sus seños, a sus seños perrunas. Bueno, Ana, por acá, mis recuerdos más hermosos de mis dos seños. De quinto, Dara Gluzman, de Cerruchos. Y mi seño de sexto, la señora de Pelegrinelli, de la Escuela Pedro Goyena, de Barrio Corral de Palos, año 1961-63. A ver, pausa, pausa. Y Ana María tiene de perfil una foto del Tajamar, ¿o no? Sí, gracias. ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Muy bien, muy bien. Bueno, Daniela, también quiero mandar un feliz día a todas mis maestras del Instituto El Sol. En especial a Bea, que ella siempre nos saludaba con un hola, chiquis. Qué lindo, ¿cómo te queda en la memoria ese saludo de, no sé, de la mañana o a la tarde? Depende del turno que te tocaba para siempre. Bueno, ¿qué más? ¿Otro más tenemos la ICA? Sí, Silvia. Maravilloso reconocimiento a la seño. Soy docente, jubilada, desde año y medio y lloré con esta nota. Gracias. Nosotros también. Ay, sí, cómo lloramos. Bueno, ¿qué más? Los maestros no se van, no desaparecen, no mueren, viven eternamente en el corazón de cada uno de nosotros, dice Enrique. Totalmente, es verdad esto. ¿Qué más? Karina, por acá. Mi seño Teresita del Colegio José María Paz la tuve en primero o segundo. Su dulzura, su linda forma de ser, tiene un carisma único. Muy feliz de haber tenido una seño así. Feliz día, seño Teresita. Qué nombre es seño, Teresita. Viste que se estila que en primero y segundo grado se repita la seño. Claro, porque es una unidad pedagógica en donde tener la misma seño te garantiza que el aprendizaje puede ser progresivo. Porque hay chicos que tardan un poquito más, otros un poquito menos. Entonces vos en esos dos años los acompañas en la lectoescritura, en las primeras palabras leídas y escritas. ¿Ustedes cómo tuvieron? Yo me acuerdo que tuve la misma, primero y segundo, y después ya cambian y tenés algunas para ciencias sociales, otras naturales. Yo no, pero el más grande de mis hijos lo estuvo repetido en primero y segundo grado. Igual yo soy revieja, yo iba a la primaria cuando todavía tenía siete años, yo hice séptimo. Claro, yo también hice séptimo. Yo no hacía sexto como hacen ahora, hice séptimo. Es más, les mando un saludo gigante a todas las seños de la Escuela República del Líbano, que es a donde ahora van mis niños, que son maravillosas. Y les han tenido una paciencia hermosa durante esta cuarentena. Bueno, aprovecho para mandarle un besote a las seños del San Martín. Claro que sí. No, vos querés mandarle saludos. Ahí estás, ahí estás. Bueno, vamos a leer el último mensaje por acá. Dice, feliz día del maestro, el personal del Colegio 2 de Abril, Barrio San Jorge, y a los profes del Colegio Secundario, Monseñor Enrique Angelelli. Feliz día a todos y gracias por estar con nuestros hijos en estos momentos muy complicados que nos toca vivir. Obvio, porque qué trabajo que tuvieron las maestras, los maestros. Gracias, gracias por toda esa dedicación. Bueno, tenemos un montón de cosas para compartirles a ustedes ahora. Primero, el domingo vamos a tener un operativo especial. Los vamos a acompañar a ustedes desde muy tempranito, en el momento en que comiencen a emitir su voto, y sobre todo cuando comiencen a conocerse los primeros resultados. Eso implica que en todas las plataformas del 12, ustedes van a tener un montón de info. Y es más, a esta hora, si ustedes quieren, pueden ver eso que están viendo ahora en pantalla. Sí. ¿Flor? Sí. ¿Dónde está? Mirá, ¿sabes qué? Ahí explicamos con una actuación estelar. Especina de los Oscars, todos los protocolos que tenés que cumplir, obviamente, para votar y qué llegar. Por ejemplo, el DNI físico, ¿se acuerdan? Sí, sí, como el tema de cerrar el sobre, ahí estamos viendo todo eso. ¿Cómo es? Claro, la lapicera, ¿qué? Si yo no llevo mi lapicera, no puedo firmar. No, tranqui, tranqui, ahí está todo. Vos hacés de votante en el video. Yo de votante, está Natalia Natalia. Ah, yo te iba a decir, yo no sé si decirlo o no, pero es Natalia Natalia. Bueno, y vamos a hacer un combo, porque lo tenemos a Pachi, un genio total que se vino hoy a compartir con nosotros esta peña. Le vamos a pedir que nos cante un poquito más, ¿para qué? Para disfrutar, además de las imágenes que ustedes nos mandaron con las señas, a quienes quieren homenajear. ¿Hay un mejor final? No, imposible. En seguimos, en la pantalla del 12 vamos a estar acá el domingo, pero en seguimos nos reencontramos el lunes. Como siempre. Pachi Herrera, un gustazo escucharte. Gracias. Muchas gracias. Y un gustazo verlos a todos ustedes ahora. Buen fin de semana. El lunes nos seguimos. Buen fin también, va. Y el encuentro será abrazo de amor. Y el encuentro será destello del sol. Nuestro encuentro será canción y perdón. Oración de los sueños que bailan. Entre lunas y sueños el día llegó a sembrar soledad en las almas. Una espinas. Una espina cegó la oración del ayer, encerrando las tardes de infancia. Y el encuentro será abrazo de amor. Y el encuentro será abrazo de amor. Y el encuentro será destello del sol. Nuestro encuentro será canción y perdón. Nuestro encuentro será canción y perdón. Nuestro encuentro será canción y perdón. Nuestro encuentro será abrazo de amor. Oración de los sueños que bailan. Nuestro encuentro será canción y perdón. Oración de los sueños que bailan. Oración de los sueños que bailan. Oración de los sueños que bailan. Oración de los sueños que bailan.